... Y estamos con el presidente del Consejo Municipal, la persona que tomó la iniciativa que de alguna manera era arriesgarse para que la gente pudiera ver a través de las redes lo que son las sesiones del Consejo, exponiéndose inclusive a la crítica, porque esto lo permite. Pero que haya ese reconocimiento internacional, esa invitación, ¿qué significa para Carlos Villa? Venga, primero que todo un saludo a toda la comunidad municipal de Jumbo. Yo no llamaría exponiéndose porque cuando uno se hace elegir para representar a la comunidad uno tiene que recibir las críticas constructivas por el bien de uno y de la misma corporación y el mejoramiento de Jumbo. ¿Que hay gente que critica con odio? Sí. ¿Que hay gente que critica constructivamente? También. Pero lo que nosotros hemos hecho en este año es una labor de sacar el Consejo de estas cuatro paredes y llevarlo a las comunidades, como decir, a la zona industrial, al corregimiento de Dapa, al corregimiento de Mulaló, a la Comuna 4. Nosotros realizamos la marcha contra la drogación y la violencia, cabildo del deporte, cabildo del medio ambiente, conversatorios sobre la descontaminación del río Cauca, del científico Douglas Manlein. Bueno, tantas actividades que hemos logrado, no solamente hacia afuera del Consejo, sino que también las sesiones se transmiten a través del Facebook Live para que la gente se dé cuenta quiénes son los concejales que permanecen en el recinto y quiénes no. Sí, Giovanni, eso obedece a la iniciativa de verdad y al liderazgo que ha asumido la mesa directiva actual, donde logró sacar al Consejo de aquí, de este recinto. Creo que hemos logrado impactar a nivel de la comunidad municipal, regional y nacional, y ahora vemos que internacional es importante, pero también obedece al compromiso de los 15 concejales que aceptaron el reto de la mesa directiva y que de verdad asumimos la responsabilidad con seriedad y con compromiso esa propuesta que se planteó desde la mesa directiva, donde lo que nos propusimos era eso, acercar, llegar a la comunidad, sacar el Consejo de estas cuatro paredes y llevarlo a que la gente nos conozca desde todos los puntos de vista, porque política hacemos todos y política es trabajar con la comunidad, trabajar con sociedad a través de programas deportivos, programas sociales, programas culturales, y eso es lo que hemos querido hacer desde el Consejo, no solamente limitarnos a hacer debates aquí de control político, que es que eso obliga a la Constitución en la ley, pero hemos querido también acercarnos a la comunidad a través de proyectos y programas que hemos liderado cada uno de nosotros como concejales del municipio de Yumbo. Muy bien lo expresaba yo, una de las diferentes actuaciones que tienen que llevar a cabo los diferentes municipios, y especialmente el Consejo Municipal, es socializar lo que hacen, lo que hacemos, perdón, es decirle a la comunidad, mira, aquí le estamos rindiendo cuentas, porque la comunidad va a empezar a conocer, y no solamente a conocer, sino también a participar, y ese es uno de los principios fundamentales de nuestra carta política, la participación. Yo me acuerdo con una persona que decía en un euforismo, de qué vale participar cuando no se conoce plenamente, precisamente este medio lo que posibilita eso. Uno, dos, siempre los políticos los han considerado como unos demagogos, pues bien, la demagogia se acaba a través de sus diferentes medios, porque la gente empieza a identificar efectivamente quién está manejando el doble mensaje, quién es de doble moral, y en ese sentido es la misma comunidad la que empieza a corregir, a exigirle a estos concejales que actúen como deben actuar, porque de tal manera serán castigados electoralmente. Y por otro lado me parece también importante que este medio lo que da posibilidad es que la gente conozca efectivamente que nosotros le estamos diciendo a la administración municipal, cumpla su deber, cumpla su programa de gobierno, cumpla su plan de desarrollo, a efectos de que el día de mañana, Dios no lo quiera, se empiece a liderar una actuación por parte de los ciudadanos que pueda ser una revocatoria del mandato. No estoy diciendo con eso que estoy liderando una revocatoria del mandato, no, sino que la misma ley 131 del 94 estipula de que los ciudadanos pueden llevar a cabo una actuación de esas, siempre y cuando vea que efectivamente no se está cumpliendo con su deber. Interesante, es el reconocimiento de un consejo que ha intentado hacer las cosas de mejor manera, yo creo que el hecho de que las sesiones se transmitan en vivo para que todas las personas lo vean, el hecho de que se tenga unos espacios democráticos abiertos, hacen que el consejo de Jumbo sea diferente a muchos. Y es un riesgo que han corrido ustedes, porque creo que es por primera vez, o no sé si hay antecedentes en el mundo de que otros consejos estén transmitiendo. Lo que pasa es que cuando usted es concejal, usted es personaje público y usted tiene que ser abierto al debate y no darle miedo de debatir y que las personas sepan lo que usted debata. Usted sabe, por ejemplo, Giovanni, que yo constantemente participo de las redes sociales, doy mis opiniones y yo creo que todo es del mayor respeto y cuando uno es concejal uno no debe darle miedo de enfrentar el debate público ni a la comunidad, que en última es para la que uno trabaja. Giovanni, ¿cómo estás? Sí, usted tiene toda la razón. Pues, valioso, valioso que desde el nivel internacional hagan ese tipo de reconocimiento al consejo, porque, y además es la primera vez, o sea, yo tengo que decir, es la primera vez que se centraliza el consejo, que se transmite a través de las redes sociales como se hace todos los días. Esos elementos son importantes porque, si bien es cierto, nosotros somos los representantes de la comunidad, no podemos tener aquí a los más de 100.000 habitantes que existe en el municipio de Yumbo, por eso se hacen ese tipo de ejercicios. Lo importante aquí sí aprovechamos que se hace ese reconocimiento a nivel internacional y hacemos una invitación a la comunidad a que participe más, bien sea a través de las redes sociales, a través de la descentralización, o que asistan aquí al Resisto, con algunos temas, que propongan temas, que sugieran propuestas, porque nosotros no nos las sabemos todas. Sí, claro, primero, darle gracias a Dios por la confianza que mis compañeros me dieron a la hora de ser presidente del consejo para el periodo 2018, que comenzamos ahora en enero. Importante, pues, esta manifestación de apoyo, de reconocimiento que nos dan los hermanos de México, que quieren reconocer que es de ese país, y ahí donde nos dicen, pues, que gracias a esa buena labor de centralizar el consejo, que sea más amena y el reconocimiento y que la gente pueda ver que lo que nosotros hacemos aquí entre la corporación y la edilicia se ve reflejado en una buena imagen. Pues, como tal, nosotros vamos a seguir continuando con ese, con el mismo ímpetu, con ese mismo trabajo por medio de la corporación, dando a conocer nuestro trabajo, nuestra función que nos da la constitución y la ley, y sí, Giovanni, pues, el tema de descentralizar las sesiones por las redes sociales, el presidente Carlos Villa, y reconocerle, hizo un muy buen trabajo, nosotros tenemos que, que sea igual o superarlo, pero no podemos mermar en ese tipo de, de comportamientos y de buena gestión que realizó nuestro presidente actual. Muy importante para la corporación Consejo Jumbo, que organismo a nivel internacional, ponga sus ojos en nuestra municipalidad, en especial, pues, al Consejo de Jumbo. Es muy reconfortante, como decía yo en la plenaria, nosotros estamos cumpliendo con la labor por la cual fuimos elegidos, es una función que nos ordena la constitución y la ley, pero que casi siempre no se cumple, entonces, nosotros estamos cumpliéndola. Este año el Consejo ha hecho una labor muy interesante, que ha repercutido a nivel internacional, ya, viste como, de México, un senador de México nos hace una invitación, nos cursa la invitación para que estemos presentes en el Congreso Mundial, un Congreso Internacional de Política.